¿Cómo están, Chico? Quiero verles, acá vemos Buenas tardes Perdón, no se volvieron pero hacemos subir al escenario porque se acopla el micrófono así que le demos un aplauso al profe José Peche, el tango que va a ser hoy maravilla acá en la pista con su bandería Bueno, continúen el aplauso Bueno, para los que no me conocen yo sí soy Omar Fernández pero me dicen Sí, porque acá tuviste que poder estar nueve meses pensando un nombre para el momento y después te llaman como quiere Aquí en Córdoba es así Si mi honor lo deja pero yo nació aquí en Córdoba ¿Vos te crees que saliera la mamá? Pero no El negro titán Sí, ya, sí Yo tengo los amigos conozco a todos porque soy el nombre Hay un señor Robert Acá no le dicen Robert ¿Cómo le dicen? ¿Saben dónde cómo le dicen? El negro Cuchara Capro enero le gusta el baile y como no levanta mucho y no pincha le han puesto Cuchara Después otro negro que es muy devoto de Santa Susana a este le han puesto un carrito hecho de pan ¿Por qué? Porque tiene de todo pero le hace falta un baño Y la hermana que más o menos sigue con lo mismo a ella le han puesto oveja de carriera ¿Por qué? Porque a esta le hace falta un rebaño Después tengo un otro negro que con ese no fue una peña el otro día a este le dice lechosa de cáncer ¿Por qué? Todos los días amanece a hacer un travesaje no sé por qué pero lo encuentro así El resto no fue una peña No vamos a decir que peña era porque no se le queda mal Y a mí me gusta el fortale inclusive bailo acá al fortale Si no me causa el asiento ve a vender cuando bailo que ahí sí se van a cagar y 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 se van a cagar Bueno, vos sabés que me voy a la peña y como me gusta el folclore me llegué por los vestuarios había atuendos de todo tipo gauchos con chirimpa con bombacha la taraza bote en potro acordeonada de todo y allá al fondo había un gauchito y di no sé y me parece que eran de la calle me han cortado y escribo ahí los gauchos y bueno me pongo a cerrar la una de los gauchos agarra y se pone la bombacha se cansa en el bote mira para todos lados así que no vea nadie mete la mano adentro del bolso y que saca un cortillo el otro gaucho lo mira y le dice y eso che ah no dice esto lo uso de para que me prisione la pectora le dice así no se mueve mucho cuando se mate que bien le dice y desde cuando hace eso desde que lo encontro a mi señor en el aguante del auto le dice bueno y si ahí vamos a ir con el tema de la peña o ver había comida típica locro minta panada de todo tipo santiagueño y conodesa y uno de los de los gauchos se metió seis empanadas y se clavó dos platos de locro y como él tenía que bailar en el concurso de samba no quería tomar vino así que que lo que hizo le mandó una suite calcula le hizo una explosión le tomó la suite con el locro y la espanada enderezo hasta el baño y le echó con los ratos en el hombro en el baño transpiraba de gracia se sentó ahí en el trono y el ratito entró y miró para todos lados hay una gran siete no hay papel y seguía mirando y dice un papel de lo mal es un maldito vida a ver a ver dice que tenemos por aquí mete la mano al bolsillo de la bomba y de ahí saca ah pañuelito corazón me salvaste de la situación y le sacudió con el pañuelo y bueno agarró lo entró plena con mucho cuidado que quede el cuerpo del delito para el lado de adentro y lo volvió a meter y lo chido el pañuelito de ahí sale se va para donde está el lavatorio se lava bien la mano cuando va a sacar el pañuelo para lavar lo logra entra dos a ocho más fuma y se fue cuando toma al lado de oh mi amor se va a tener que esperar sale y se para en la puerta del baño esperando que en términos de fuma lo gaucho viene una china a la manote de la mano y lo lleva a bailar una chacarera y ya baila una chacarera y la da un gato y se olvidó del baño del almuerzo cuando se viene a corda cuando lo llama a bailar la sandwich la lleva a la china a la cómoda en la pista que zamba le pone agitando pañuelos se acordó lo comete la mano lo vacío saco el pañuelo con el puntero dedos parece el pez lo del argentino luna sin marrón medio de 10 gramos bueno y se carga la samba nomás lo primero compa se la lleva a bailar porque lo lleva al baño así un montón de dedos hizo los 16 primeros pasos y se larga hasta el primer arce y ahí empezó a bailar y se siente la voz del juez que le dice descalificada claro lo encargo después dice ¿por qué me descalifica? porque usted está bailando samba y la china en el cómbio bueno muchachos espero que les haya gustado vamos a dejar que sigan bailando ya ha sido esta chica esta chica es mi hermana que nosotros le decimos la donosa le decimos la donosa porque se dona con cualquier pobreza cinco chicos tiene y a todos le ha puesto guante le preguntaron un día ¿por qué le pusiste guante a todos? dice ¿por qué es más fácil? dice vos cuando lo llaman así guante le viene todo junto y cuando quiere que venga uno solo ah lo llaman por el apellido lo dice bueno yo hace que la donosa estaba un poquito enfermecido el médico y a ella le dice el doctor le dice tengo un problema bueno usted diga que le pasa a mi mire yo soy soltera sin apuros sin compromiso y sin candidatos pero eso sí le va a estar lo dice yo hago la voz todos los días y mientras más veces lo hago más gana me agarra ah mire el médico lo que pasa es que usted es ninfómana que soy ¿qué? ninfómana ay doctor qué palabra más difícil me lo puede anotar en un papelito porque mi doctor me dice puta gracias aplausos 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 aplausos